Bueno, pasamos a otras cosas. Alejandra Guzmán está de nuevo en el ojo del huracán debido a que su ex jefe de seguridad, fíjate, el ex jefe de seguridad, Carlos Peralta, fue arrestado y acusado de presunto tráfico de drogas. Peralta portaba 64 bolsas de marihuana, 100 bolsas de cocaína y un arma en el momento de la detención. Según información de varios medios, en la bodega desde donde operaba o presuntamente operaba, se encontraron autopartes robadas. Por ello, este lugar fue cerrado para ser investigado y obviamente deslindar responsabilidades. Aquí se dicen muchas cosas, es una situación muy fuerte, pero alegan algunas fuentes que fue la pandemia que lo orilló a seguir por este negocio, que porque él efectivamente trabajaba con Alejandra Guzmán, pero debido a la pandemia, pues ya no había presentaciones a donde llevar a Alejandra de un lado a otro y que tomó la decisión de irse por ese rubro. Si me permiten, yo creo que no hay justificación alguna para quebrantar la ley, cometer infracciones legales y mucho menos cuando se trata, como podemos ver en estas imágenes, si en efecto le pertenecen esas sustancias decomisadas de droga y armas de fuego.